Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora mismo a esta hora, que son casi las 10 en España, podemos confirmar que el process de Philadelphia 76ers ha acabado. Así es, así es, lo habéis oído bien, durante los últimos años hemos estado, bueno, pues escuchando mucho, trust the process, trust the process, Joel Embiid constantemente con esta frase, no trust the process. Pues bien, recientemente el periodista Keith Pompey de Philadelphia Inquirer ha confirmado que los Sixers han cancelado el entrenamiento previsto que tenían para el día de hoy. Es decir, el equipo de Pensilvania después de caer por tercera vez consecutiva ante Boston Celtics, recordar que las series van 3-0, hay un cierto riesgo de que sean barridos y ante un rival histórico como es Boston, el equipo ha tomado la decisión de no entrenar hoy y recordar que mañana pues tienen el partido contra Boston. Claro, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que hoy no entrene Philadelphia? Dan prácticamente por perdidas las series, por perdida la temporada, no confían en sus posibilidades. A todo esto hay que recordar las palabras que dijo ayer Joel Embiid en el pospartido, en el que al final confirmó que él iba a hacer todo lo posible, absolutamente todo lo que estuviera en su mano, para que no sean barridos los Sixers ante Boston Celtics. De hecho, fijaos, estas han sido las palabras de Joel Embiid acerca de ser barrido. No puedes rendirte, no quiero que me barran, no quiero eso en mi currículum. Voy a entrar en el cuarto partido y hacer todo lo que pueda. Esto es lo que decía, repito, Joel Embiid a través de un clip aportado por Ben Gulliver. ¿Qué hacemos con los Sixers? O sea, ¿qué hacemos con Philadelphia 76ers? Porque ahora mismo esto no es una situación que si nos lo dicen hace un año, nadie se cree esto. Es decir, han pasado de tener un auténtico equipazo con Joel Embiid, Ben Simmons, Jimmy Butler, Tobias Harris, Gigi Reddick, a tener un auténtico equipazo, dar incluso problemas a los vigentes campeones que son Toronto Raptors con Kawhi Leonard. Estuvieron, tuvieron posibilidades de llegar a las finales, de eliminar a Toronto y hoy en día tienen a Al Horford que no les funciona, tienen a Tobias Harris que no les funciona, le están pagando encima un contrato máximo. Joel Embiid que está triste, está mal, no está a gusto. Ben Simmons lesionado, veremos a ver qué pasa con él. Y encima luego, por otra parte, tienen a un entrenador como es Brett Brown que para mí no está a la altura. Elton Brand, ¿qué pasa con el general manager? ¿Cuál es la situación de Philadelphia? Pues la situación de Philadelphia es que el process se ha roto, como he dicho en el inicio del vídeo. ¿Y cuáles ahora son las diferentes ramas, los diferentes caminos que pueden optar los Philadelphia 76ers para salvar esto? Porque los dos grandes errores que para mí han cometido de un año a otro es la salida de Gigi Reddick y la salida, sin lugar a dudas, de Jimmy Butler. Philadelphia tendría que haber evitado la salida de Jimmy Butler, pero como digo, ¿cuáles son los diferentes caminos que ahora puede tomar la franquicia para intentar revertir esta situación? Porque como sigan así, el proyecto por completo se une, es decir, el process está ahora mismo roto, está en crisis, está en números rojos. Pero sí que es verdad que puede haber una cierta esperanza de dar un paso hacia atrás para el año que viene, con la esperanza de dar dos pasos hacia adelante en dos, tres años. Y yo creo que esto es mucho mejor que simplemente dar pasos y pasos hacia atrás y cuando ya quieras ser otra vez competitivo no puedes, porque realmente todo el proyecto se te ha ido al traste. Como digo, ¿cuáles son los diferentes vías que se estaría planteando Philadelphia para revertir la situación? El primer plan se basaría directamente en traspasar o a Ben Simmons o a Joel Embiid, es decir, a una de las dos estrellas del equipo. Es un plan que a mí no me gusta y sinceramente yo creo que es el que menos gracia haría a los fanáticos de los Sixers. Al final Ben Simmons y Joel Embiid son dos jugadores relevantes, se llevan muy bien, tienen una gran amistad. Joel Embiid ha repetido hasta la saciedad que a él le gustaría jugar toda su vida al lado de Ben Simmons. Sí que es cierto que tienen un gran valor de mercado, es decir, los Sixers podrían obtener algo bueno a cambio tanto de Simmons como de Joel Embiid, pero también hay que tener en cuenta por otro lado que son dos jugadores jóvenes que les quedan muchos años de vida en la NBA y que no han llegado ni tan siquiera a su prime, a su mejor nivel como jugadores de baloncesto. Entonces no se sabe lo que te puede ofrecer esta pareja, es muy joven, llevan pocos años como quien dicen juntos y a lo mejor puede ser una pareja de futuro. Si Simon se empieza a tirar de tres, mejora esa facilidad de su juego y Joel Embiid al final sigue desarrollándose porque es que es muy joven Joel Embiid, pues repito, ninguno de los dos ha llegado a su prime. Es que nos pueden ofrecer mucho juntos. Entonces realmente creo que es el plan menos atractivo para los Sixers y para los fanáticos de los Sixers. Se ha rumoreado en caso de Joel Embiid un traspaso hacia Warriors, como ayer hablamos de ello, hacia Boston Celtics por ejemplo, también ha estado relacionado con otras franquicias. La realidad de todo esto es que Joel Embiid no está bien, está triste, está mal, no le gusta la situación en la que se encuentra hoy en día con Philadelphia, así que vamos a ver. Sobre todo digo que no se encuentra contento con la situación del equipo, donde está el equipo. Es decir, ya habéis visto, es que 3-0 contra los Celtics y les van a abarrer lo más seguro. Y encima que Joel Embiid un día antes a hoy diga que va a hacer todo lo posible para evitar la barrida y los Sixers hoy, repito, cancelen el entrenamiento, pues realmente es que el equipo y Joel Embiid tienen dos puntos de vista muy diferentes, completamente opuestos. El siguiente plan, que para mí es el mejor, yo es el que haría, es buscar un nuevo entrenador. Es decir, despedir a Brett Brown. Ya sabéis, lo he dicho, lo llevo diciendo desde la temporada pasada. Para mí, Brett Brown no está a la altura de un proyecto como el de Philadelphia 76ers. No, no ha estado a la altura, ha cometido muchos fallos. Cuando tenía a Jimmy Butler, a J.J. Redick, a Simmons, cuando tenía a todos los jugadores completos de los Sixers y tenía un plantillón, para mí el que fallaba siempre es Brett Brown, o prácticamente siempre, el 80-85%. De hecho, ya sabéis que el nombre de Brett Brown estuvo muy cuestionado, por ejemplo, tras la eliminación de los Sixers contra Toronto Raptors el año pasado. Aún así, la franquicia de Pensilvania le decidió renovar y creo que este año ha vuelto a no estar a la altura. Es que me parece, bueno, puede ser un buen entrenador, pues, para un equipo de media tabla, tabla baja, pero realmente creo que no vale para un proyecto como Philadelphia que aspira a ganar el anillo. Porque es que el año pasado Philadelphia aspiraba a ganar el anillo y realmente, pues, yo creo que Brett Brown no tiene esa calidad de entrenador como sí que la puede tener Nick Nurse u otros entrenadores como, por ejemplo, Greg Popovich. Además, yo le atribuiría dos grandes errores en su etapa con Philadelphia a Brett Brown. El primero es que ha tenido auténticos equipazos y no ha estado a la altura de esos equipos. El año pasado, hace dos, donde cometieron muchos errores los Sixers y si no recuerdo mal, cayeron en 2018 contra los Boston Celtics de Tatum, un Tatum rookie con Jalen Brown, etc. Estoy hablando de memoria, pero creo que fue así. Ese error, por un lado, y el otro, que es el más importante para mí. No ha logrado que la pareja Simmons y Joel Embiid funcione, que esa pareja luzca, no ha dado con la tecla, no ha sabido. Y para mí ese es el peor error de todos, porque al final era la base del proyecto que esa pareja, sobre la que se sustentaba todo el proyecto de Sixers, tenía que funcionar y Brett Brown no lo ha conseguido. La siguiente vía, otra de las que más me gusta, para mí hay dos responsables del mal rendimiento de los Sixers y de que al final la situación de los Sixers sea la que es hoy en día. Uno es Brett Brown, ya os lo he dicho, y el otro es Elton Brown, el general manager de los Philadelphia 76ers. Para mí, Elton Brown, del año pasado a este, ha cometido muchos errores, muchísimos, innumerables y, bueno, pues bastante graves. Porque sí, es verdad, Brett Brown ha cometido sus errores, es un entrenador que para muchos, como yo, por ejemplo, me incluyo, no está a la altura de este proyecto, pero al final el equipo que tienen hoy en día los Sixers y que tiene Brett Brown entre manos y lo tiene que entrenar y trabajar con ellos, al final ese equipo lo ha formado Elton Brown. Elton Brown es el responsable. Al final es esa persona a la que se le entregaron las llaves del equipo por parte de Sam Hinkie para que hiciera el process y, bueno, lo desarrollara de cara a ganar un anillo. Y realmente lo que ha hecho de un año para otro es desmenuzarlo, tomar muy malas decisiones. ¿Por qué? Pues simplemente por Jimmy Butler, Gigi Reddick, Tobias Harris y Al Horford. Que sí, lo de Al Horford, bueno, el año pasado rindió muy bien y nadie se podía pensar que el rendimiento de Al Horford fuese tan, tan, tan malo. Vale, pero ostras, tenías a Jimmy Butler en plantilla, tenías a Jimmy Butler, uno de los mejores jugadores del equipo aquel año. Uno de los mejores es que en muchos partidos fue directamente el mejor por encima de Joel Embiid. Es que aunque hubiera significado ponerle cadenas y atarle al Wells Fargo Center, es que habría que hacerlo. Lo tenían que haber hecho, no lo hicieron, se convirtió en agente libre, se fue a Miami Heat. Y no solo eso, sino que le ofrecieron el contrato máximo a Tobias Harris, que el año pasado podemos decir que no rindió mal, pero es un jugador que este año está siendo muy irregular. Y algunos sí que es verdad que puede decir que ahora mismo, analizando la situación de Filadelfia y hablando de Jimmy Butler y los movimientos de Reddick a Horford, se parte de una posición ventajista. Yo creo que lo de Jimmy Butler era evidente. Era evidente que un jugador como Butler en tu plantilla te lo tienes que quedar, porque es que ha rendido bien en todos los equipos donde ha jugado. En Minnesota, en Chicago, en los propios Sixers, ahora en Miami. O sea, es que era evidente que entre Jimmy Butler o Tobias Harris, Jimmy Butler era la prioridad absoluta por encima de cualquier otro jugador. Quitando a Joel Embiid, para mí, sin Joel Embiid la prioridad era Jimmy Butler. Era Jimmy Butler. Además, aparte de lo del contrato máximo de Tobias Harris, la peor o una de las peores decisiones de Elton Brand, que ha lastrado mucho al equipo, es hacerte con un jugador de 34 años como es al Horford y encima con un contrato de 4 años por 107 millones de dólares. ¿Pero qué pasó con Boston? Al Horford estaba en Boston y pidió 4 años, un contrato de 4 años y más dinero y Boston le dijo adiós muy buenas. Y Philadelphia fue el que al final ejecutó ese contrato para firmar a Al Horford. Pero Boston fue más listo. Boston lo vio venir. Boston no quería ofrecerle un contrato de 4 años y el dinero que pedía el dominicano. ¿Boston sabía que es un jugador que no valía ese contrato? Bueno, bueno, yo creo que lo vio venir mucho mejor Denny Ains que Elton Brand. Y obviamente voy a añadir aquí otro error por parte de Elton Brand. Yo creo que algunos me veis venir, otros no, pero es Markel Fultz. Yo creo que Philadelphia no tuvo paciencia con el que fue el número uno de ese draft. Yo creo que nadie tuvo paciencia en Philadelphia con Markel Fultz. Ahora Markel Fultz es un jugador que sí tuvo problemas en el pasado, pero en Orlando está rindiendo. Se le ha dado confianza, que es lo que siempre digo. Al final la confianza es muy importante. Markel Fultz en Orlando ha tenido confianza. Orlando, precisamente, ha confiado en Markel Fultz. Le han ido desarrollando y ahora es un jugador que en Philadelphia podría rendir muy bien y sería muy importante. Y sobre todo, Joel en vida ahora mismo, con Markel Fultz en pista, a lo mejor no estaría tan tan solo como ahora mismo está. Y eso es lo más importante. Y entre Tobias Harris, el contrato de Al Horford y ese fichaje, las manchas de Jimmy Butler, de Gigi Reddick y sobre todo lo de Markel Fultz, realmente me parece que el Tom Brand de un año para otro lo ha hecho muy mal todo. Muy, muy mal. El proyecto pintaba muy bien, pero lo ha hecho muy mal. Y por último, el gran problema que tiene Philadelphia ahora mismo. El big problem. ¿Cuál es? Los 287 millones de dólares. Es decir, Philadelphia ahora mismo está pagando 287 millones de dólares a jugadores que promedian 19,7 puntos combinados en tres partidos contra Boston Celtics. Ojo, eh. Ojo. 287 millones de dólares para 19,7 puntos combinados. Rápidamente, para que lo entendáis. Tobias Harris. 5 años, 180 millones de dólares. 36 millones al año. Un jugador que ahora mismo está promediendo 33,7% en tiros de campo y que aún no ha encestado ninguno de los triples intentados. Y lleva 10 intentos. 10 intentos, ningún triple, 33,7%. 36 millones de dólares al año. Luego, por otra parte, está el contrato de Al Horford, que ya os lo he dicho. Con esos cuatro años y esa cantidad de dinero. 16 puntos en tres partidos. Al Horford. 16 puntos en tres partidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la vía que le quedaría a Philadelphia? Pues intentar traspasar a Al Horford o Tobias Harris, o inclusive a los dos. Intentarías quedarte con Joel Embiid y Ben Simmons y a través de estos traspasos te intentarías traer rondas del draft, ¿no? Para rejuvenecer el equipo, apostar por jóvenes talentos y de esta manera reiniciar, reiniciar más o menos The Process, pero con la misma base que ya tenías y que te sigue sirviendo, ¿no? Porque los jugadores no son viejos. Me refiero a Joel Embiid y Ben Simmons. Pero esta es otra vía que dudo mucho que Philadelphia opte por ella. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, opinar cuál es la vía que más os gusta, cuál es la que vosotros en el lugar de Philadelphia, bueno, pues usaríais, optaríais. Comentarme también si traspasaríais a Joel Embiid o Ben Simmons. Y en el caso de traspasar uno de los dos, ¿a quién elegiríais para que salga del equipo de Pennsylvania? Y dicho esto, ahora sí, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!